hay que hablar crees que cómo están bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy chicos ya saben estamos 2 de marzo buenas noticias como ya comenté anteriormente en vídeos antiguos ya está disponible para descargar gratis ratchet and clan para playstation 4 y para playstation 5 como veis estoy aquí en la página de playstation españa y aquí pues me sale directamente si quiero pues ir a la página y añadir a la biblioteca con la iniciativa de play at home ustedes simplemente le van a dar allí inician sesión y como ven aquí pueden añadirlo a la biblioteca y se lo quedan para siempre gratis simplemente añadiendo la biblioteca pues ya tienen este juegazo increíble muy divertido la verdad y pues lo pueden disfrutar tanto en petition 4 como en playstation 5 y bueno pues para siempre y recuerden que fecha límite me parece que es hasta el 1 o 2 de abril así que aprovechen tienen todo este mes para descargarlo y me imagino que es en los próximos meses donde dirán cuáles son los siguientes juegos que pues van a estar regalando por parte de sony playstation así que disfruten de ratchet and clank bueno entonces ya pues luego que te haya sido a la prestación gestor ya te deje el gasto de racha dan clan pues todavía queda la parte de los juegos que regala playstation plus en este mes y pues como final pan 17 remake están disponibles ya para la precisión 4 como están viendo en pantalla también está más juegos como farpoint remand luego lo típico no de playstation 5 que son dos destrucción all stars y market para pretender 5 final fantasy 7 remake como ya saben en la reinvención del rpg de square enix adaptado gráficos completamente 3d vale se sitúa pues en mitgar en esta entrega así que pues plato fuerte unas partes y 7 remake para los fans yo diría que es uno de los más importantes junto a destrucción all stars pero este es solamente para playstation 5 lo tenemos reina en este juego pues es de supervivencia ambientado mundo apocalíptico y veis un poco más o menos de lo que va para que ustedes vean luego tenemos maquete juego de rompecabezas en primera persona vale que para playstation 5 me parece y para la petición 5 lo tenemos el destrucción el farpoint que es un juego para la realidad virtual de las gafas y abajo ya tenemos no el destrucción all stars aquí no lo pone pero ese ya es para como dije antes playstation 5 y el jade ascensión no lo conozco pero pone aquí que es una aventura de acción arcada en la que los jugadores deberán superar salas llenas de peligro así que bueno en realidad tenemos unos cinco o seis juegos más o menos en total este mes de marzo junto con ratatán clan luego también podemos ver los juegos que han metido también en playstation now por si no les he podido mencionar y luego chicos pues aquí tenemos juegos de playstation la verdad a mí no es que me lleve mucho la atención pero tenemos ice combat 7 y un poco este es el ice combat pero no estoy seguro si es para solamente los que tienen la playstation vr no lo sé aquí les dejo un mini trailer pues nada más chicos esto es todo por hoy lo más importante destacar para mí son touch and clan y pues algún otro juego de petición plus como el destrucción all stars pero está dividido así que bueno pues fíjense bien con el juego es el que ustedes pueden descargar que sean para ps4 y pues espero que disfruten todos los juegos todos estos juegos que salen este mes y del próximo mes de abril pues ya hablaremos así que nada disfruten que pasen un buen día y nos vemos en siguientes vídeos adiós recuerda madafaka suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos y que actives la campanita navideña y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca